Título de este video, elegilo vos. ¿Cómo ser comisario de Comebol o cómo es la vida de un gordo Comebol? Yo más diría vivencias de un gordo de Comebol. ¿Cómo llega uno a ser vedor en Comebol? Yo en realidad comienzo el año 97 en Bolivia por mi club, por Blooming. Empiezo a ser delegado ante las reuniones de comité ejecutivo y luego ante la falta de... Antes lo llamábamos veedor, ¿no? Era la persona que ahora es comisario. Me invitaron para ser veedor de partidos primero en Santa Cruz y después ya viajaba a nivel Bolivia. Y ahí me inicié ya como comisario ya en Comebol. ¿Para ser comisario hay que ser dirigente de un club? Bueno, acá sí, porque es el que te permite tener la experiencia y el bagaje de cómo estar en una cancha, cómo se manejan los equipos, qué haces antes de los partidos. Eso te facilita para que seas comisario y tengas más o menos el manejo o la vivencia de lo que es un campo deportivo, ¿no? Es un trabajo que, por el tiempo que lleva, vos me decías que eras arquitecto antes de entrar, pero tuviste que delegar mucho tu laburo. Es un trabajo que se transforma en el único laburo de una persona. ¿Se gana bien siendo veedor, comisario de Comebol? Para hablar en términos reales. Cuando yo ingresé, se ganaba 600 dólares para un partido. Solamente había un comisario. Y a veces hacía uno o dos partidos al mes. Por lo tanto, no es un monto, no es una cuantía de la cual vos podás vivir o para sostentar una familia. A vos te dan 600 dólares por partido y eso incluye, o sea, obviamente te dan los pasajes, el alojamiento, pero eso incluye todo. No es que después te dan algo, no sé, viático, te dan algo más. No, queda ahí, son 600 por partido. No, los 600 eran por partido. Ahora, si no me equivoco, es mil. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el trabajo de un comisario o de un veedor de Comebol? Bueno, el trabajo del comisario es, primero, llegar mínimo 24 horas a la ciudad sede donde se va a realizar el partido, para hacer una visita previa al estadio, para visitar ambos camarines, tanto del local como del visitante, para visitar, para ver si tiene la sala de conferencia de prensa, si tiene la sala o el gabinete médico para el doping, para ver el camarín de árbitro, si tiene todo completo. Cuando digo todo completo es la comodidad, empezando de los baños, de las duchas. Se exige, por más que no se use, que todos los baños tengan las duchas, agua fría, agua caliente. Entonces, tener ese tipo de comodidades para la utilería, eso es la previa. Después, esa misma tarde o noche, se hace una charla técnica, que se llamamos, que el comisario la lleva adelante con los representantes de ambos clubes, con la gente de seguridad, con la gente que administra el estadio, con la gente, con la policía, con la gente del doping, con el médico del doping, a veces local, a veces es un médico que tiene que ir de otro país, para coordinar en la reunión técnica con el cuarto árbitro a veces el tema de uniforme. El local siempre va a vestir con su uniforme número uno, o el uniforme oficial que llamamos. El visitante siempre va a ceder en caso de que haya mucha similitud. Entonces, eso se define en la reunión técnica. Para el día siguiente, por lo menos en mi época, cuatro horas antes, tenía que estar en el estadio para hacer la revisión, y ahí te encontrabas con los utileros, en ambos camarines, colgando las prendas, teniendo todo. Ya te encontrabas con el médico del doping, hasta que encontrabas a la gente que administra el estadio, ya encontrabas público entrando, ya encontraba a la gente en la televisión, poniéndose en sus lugares, hasta que llegaban los equipos, hasta que llegaban los árbitros, donde, faltando una hora antes, tenés que ir a un bosca marines, acompañado por el cuarto árbitro, para hacer una revisión de la lista, y la numeración que llevan los jugadores en el dorso de la polera. Y ahí se identifica cada uno, con un documento válido, que es extranjero, normalmente el pasaporte, o una cédula de entidad de su país, para verificar que son ellos. Para luego, hacer una cuenta regresiva de 40 minutos, para entrar 20 a calentamiento, y los últimos 20, preparar el campo, por si sufrió algún daño, para que en los últimos 5 minutos, estén listos para salir al campo, si hay higno en los últimos 3 minutos, y tenés 15 segundos, a veces 30 segundos como máximo, para que los equipos estén en cancha, y vos, con la autorización de la televisión, hablar o dar la instrucción al cuarto árbitro, para que por radio le diga al árbitro central que inicie el partido. Recorriste todo el continente, todas las canchas, conoces prácticamente el fútbol en América entero, te habrás encontrado con un montón de situaciones raras. ¿Qué es lo? Las cosas más raras que te pasaron. Por ejemplo, a veces no habían salas de doping, teníamos que improvisar una oficina, que tenga un baño, hacerle poner un espejo, para que el médico pueda ver al atleta sacando la muestra, y él verlo de todos los ángulos, y así tipos de cosas que han podido suceder. Como también han sucedido apagones de luz, a veces el comisario tenía que tener el juego de cintura, para que un equipo, normalmente el visitante, no te reclame mucho, porque lo primero que te dice, no, esto es imposible, no, que aquí ya no jugamos, o no nos presentamos, entonces tenés que tener como que el juego de cintura, para decirle, no, tranquilo, esto pasa, mirá, vamos adentro, ya, volvemos, entramos, calentamos más, tener un contacto permanente con el árbitro central, para que el árbitro central también entre, ¿me entendés? al ambiente de que no es culpa de nadie. Esa misma cintura, me imagino que la tenés que usar, cuando después de un partido típico de Copa Libertadores, vestuario de visitantes, no hay agua caliente, de esas habrás pasado miles, ¿o no? Mucha gente cree que el daño se lo hace al deportista cuando le corta el agua caliente, el daño se lo hace a la institución, porque la institución tiene que pagar una multa, porque esto va en un informe, luego terminó el partido, que ve todo lo que ocurre al cierre del partido, y estos pormenores, como agua caliente, como que no deja entrar el vehículo al parqueo para que salgan los jugadores, ¿me entendés? O porque le apagan la luz, y dice, no, ya, no, cuando buscás vos no hay que encender la luz, y decís, no, ya se fue el encargado, esa es típica del equipo local que pierde. Entonces, se quiere descargar con los jugadores del equipo visitante, ¿no? ¿Vos sos el responsable de las multas también? ¿Viste cuando tal equipo usa una bengala? ¿Ese es el comisario el que escribe? También. El comisario es el que escribe el minuto, cuánto duró, si hubo el humo verde, si se llenó el campo de juego. No están permitidas. Claro. En ningún momento. No están permitidas bengalas, no están permitidas mascotas, que llamamos nosotros, que son los que entran, a no ser que hay una causa, o hay una fecha internacional o mundial, donde se pida con tiempo que quieran entrar en los equipos con niños, con niñas. ¿Por qué no permiten, chicos? ¡Qué botones que son, che! Eso es lo más hermoso que hay, ¿no? Que entren los niños. Claro. Viste que es un sueño de niño entrar con un jugador, a veces lo buscas a tu ídolo, o cinco se van al ídolo también. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Y bueno, dicen que se pierde mucho tiempo en sacarlo, en acomodarlo, en acomodarlo para la salida. Algunos por seguridad, porque no se permite que entre mucha gente, porque cuando entran niños, entran muchos papás, entran muchos organizadores para recoger a los niños. O sea, hay una serie de cosas que tienen, ¿me entendés? su sentido, y algunas cosas que se podrían dejar pasar. ¿Dónde fue que peor la pasaste? Yo creo que esa vez en la bombonera, con el clásico de Boca River, con el gas pimienta. Tuvimos, la verdad, bastante tiempo ahí, tuvimos que lidiar con muchas situaciones, con muchas situaciones que se daban tanto con los jugadores, como con la hinchada, ¿no? Como con el periodismo también, que estaba impaciente para saber cómo terminaba esto. Pero, gracias a Dios, jugamos con los tiempos, aplicamos el reglamento una y otra vez para esperar los tiempos, y obviamente esperar que se vaya a la cantidad de gente, la mayor cantidad de gente posible, para que no haya el tumulto cuando haya la decisión de la suspensión del partido. Ahí tuviste que meter cintura entonces, también, ¿no? Ahí, la verdad que fue duro, pero, gracias a Dios, sacamos todo a flote, la gente, la policía, la gendarmería, ayudó bastante. La mayoría que sabe de fútbol sabía que ya estaban eliminados, que un partido de esas características es con suspensión y con pérdida de puntos, pero la mayoría creía que todavía ese partido lo podían jugar. ¿Vos te fuiste de la bombonera conociendo con Mebol y de tantos años de fútbol, sabiendo que era imposible que se volviera a jugar? Sí, lo que pasa es que ahí hubo una, si querés, una parte donde hubo, hubo jugadores, ¿no? del lado de River que sufrieron, ¿no? con el tema del gas pimienta, obviamente estaban ya en desventaja deportiva, entonces eso hacía de que no se podía reanudar el partido ahí, y había una falta además del equipo local, en este caso de la barra, digamos, que fue la que cometió, digamos, este acto, y bueno, eso normalmente según el informe que dimos, daba para que no continúe el partido y daba por finalizado el partido Acá en Argentina se armó toda una cosa alrededor de esa historia y muchos dicen no, como que River rápido fue a Conmebol, presentó documentación, vos ya en la cancha sabías que ese partido no se volvió a jugar. Ya no, pero no lo podía decir ni a los árbitros le dije. A vos se te ve permanentemente hablando por teléfono, no sé si en algún momento con el presidente de Conmebol, ahí la orden o la idea era hacer tiempo para que la gente pudiera salir del estadio, ya ahí el partido estaba suspendido. La mayor parte del tiempo que yo estoy con el teléfono así, solamente para que no se me acerque la prensa, los jugadores, no estabas hablando con nadie, para saber si continúa. No, señal no hay ahí en ese tema de la cancha, adentro de la bombonera, olvídate, no hay señal para celular. Es cierto, sí, que yo por alguien me dicen que quieren pasar una llamada de Conmebol, entonces yo le digo quién, me dice el presidente, entonces yo me di en crédito y lo voy para ver, pero ahí me esperaban con el teléfono, entonces yo agarro, yo primero, el presidente le digo, Roger, Roger, Juan Ángel te habla, me dice, Roger, te apoyamos en todo, hace todo como manda el reglamento que nosotros aquí te apoyamos, seguí adelante, gracias presidente, hasta luego, te lo devuelvo el teléfono y me vuelvo a la cancha. ¿Cómo funciona ahí el rango, la jerarquía? Porque ¿quién es el que suspende el partido o quién debe suspender el partido? El veedor tiene que ver todas las condiciones del campo, de gente, del público, de jugadores, para, digamos, ver si el partido continúa o no. En ese momento no daba para continuar por lo que te dije anteriormente, entonces yo resolví de que no había una paridad, digamos, o una, si querés, algo, una, había una desventaja deportiva, ese es el término, porque cabía ahí era esperar que se vaya disminuyendo, que se vaya saliendo la gente, que se vaya cansando de la espera para no acabar en violencia ni en provocación. El lema de Comebol es que los partidos se jueguen siempre. ¿Por qué? El lema es el partido, todos los partidos, del eliminatorio, tienen un lema, partido que comienza, partido que termina. Este lamentablemente no terminó por las circunstancias que conocemos, y además no había condiciones para que continúe por lo menos ahí, entonces, no había cómo, la verdad es que no había cómo continuar. te puedo decir de que no había visto antes algo así, ¿no? Porque hay hasta invasión de campo, pero no ese tipo de agresión, digamos, que es el que comúnmente vos, fíjate que, así, no sé, no me acuerdo que haya habido otro en el mundo, otro partido que alguien de la gradería o de la hinchada o del público venga y eche ese gas pimienta. La frase de Osvaldo en Comebol la deben haber escuchado, esa después de aquel 2015 cuando dijo la ilusión nos la robaron unos gordos de traje. Pero, ¿cuál ilusión? Y la de Boca de la Libertadores. Pero, ¿cuál ilusión? Si ahí la ilusión se la quitó a la gente de Boca cuatro o cinco inadaptados que provocaron que lleve esta crisis que duró más de 40 minutos. El reglamento es un reglamento y lo tenés que cumplir. O sea, eso es jugar con el hincha, eso es a querer buscar un apoyo del hincha. Te lo preguntaba porque la figura de Gordo Conmebol después quedó para los directivos de Conmebol, ¿o no? ¿Ustedes joven con eso? Sí, porque a veces comentan, nosotros los que estamos más fornidos y más fuertes y por vos te refería. A mí me han hecho mil cosas, me han dicho mil cosas jugando, mis amigos, aquí en Bolivia, afuera, pero hace parte del fútbol, hace parte del folclore. Entonces, título de este video, elegilo vos, ¿cómo ser comisario de Conmebol o cómo es la vida de un gordo Conmebol? Mirá, los dos son bonitos, ¿sabés? Los dos son bonitos, pero yo más diría vivencias de un gordo de Conmebol. Me encantó, voy con esa, voy con esa, voy con esa.